Esta razón empezaron a odiar a Brocaven. Todo empezó el 27 de junio del 2021 cuando Brocaven sacó una nueva actualización. Habían sacado una nueva casa pero varios usuarios se sorprendieron al ver que esta nueva casa tenía una piscina, pero el detalle es que esta piscina era gratis. Varios usuarios premium se quejaron y le echaron mucho hate al creador y al juego, ya que ellos habían pagado 250 robux para que tiempo después sacaran una casa con piscina gratis. Por eso varios usuarios demostraron su enojo en varios vídeos de TikTok como en este. No entiendo por qué se enojan si es una simple casa, y no me vengan a decirles que es injusto nosotros pagamos para que saquen una casa con piscina gratis. Además no pierden mucho ya que ustedes tienen más funciones que una simple piscina, como ropa, carros, y casas, no solo la piscina además la mayoría de gente que juega Brocaven no tiene robux, y esta casa aparte sirve para mostrar más historia de Brocaven, y mínimo darnos un regalo porque por no tener premium nos limitan las cosas en el juego. Otra cosa que quiero decirles que no quiero que le vayan a tirar hate al chico del vídeo, ya que él no merece que le tiren hate solo por dar una opinión. Va y se lavan la cola.